¿Qué es la relación entre el Espíritu Santo? La relación entre el Espíritu Santo es darle preeminencia en todo. Su pasión hace que precisamente el Espíritu Santo de Dios se manifieste en sus vidas, los guíe y definitivamente haga cosas maravillosas y sobrenaturales en su andar, en su caminar, en su compartir. Una vida que actúa, una vida que tiene una comunión permanente con el Espíritu Santo es una vida completamente diferente. Está llena de eventos sobrenaturales. La presencia de Dios debe convertirse en una realidad innegable cuando nosotros actuamos bajo la unción del Espíritu Santo. Estar bajo la unción del Espíritu Santo implica que estamos cubiertos por esa unción de poder y eso hace que nosotros vivamos y experimentemos cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Son muchas las personas que malentienden el por qué Dios nos da esa cobertura y nos permite que nosotros experimentemos preciosamente esa presencia preciosa de parte de Dios. Muchos creen que solamente esto es para deleite personal y regocijo de uno, pero esto tiene un alcance mucho mayor. Esta maravillosa presencia del Espíritu Santo tiene que ser llevada a ministrar al mundo, puesto que si nosotros no lo hacemos, esta viene y disminuye nuestras vidas. Para entenderlo se lo voy a plantear así, el Espíritu Santo está en mí por mi causa, pero el Espíritu Santo está sobre mí por causa de ti. La unción nos equipa para llevar al mundo a un encuentro con Dios, a un encuentro lleno de poder y de eventos sobrenaturales. Por ello todo creyente debiera aclamar para experimentar cada vez mayor unción de parte de Dios. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, que Él te visite allí en tu hogar, que Él te consuele, te levante y te prospera. Si Él lo permite, nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!